Con Javier, con Lucía, con Ismael y con Ángeles. Toda la escuela de Sanse, los técnicos, todos a podium. Para esa fotografía... Todos a podium, los técnicos de la escuela... Bueno, esa foto de familia, todos ahí juntos. Y ahora sí, todos los padres y madres, darles un aplauso a los chavales. Bueno, pues ahora sí que sí.